Somos ocho hermanos, yo soy el menor de ocho, y la circunstancia histórica me hizo tal vez viajar mucho, cambiar de patrias, pero sí me he dado cuenta al término de ciertos años de que, aunque yo pensaba que no, sí inciden en mi vocación y mi acercamiento a los museos. Yo llego a México en el año de 71 con mi flamante esposa mexicana. Fui a entrevistarme con el entonces director de museos y desde ese día cambió mi vida, ingresé al mundo de museos del cual nunca me he apartado. Si uno se mete al mundo de museos, al universo de los museos, siento que sí es fundamental haberlo conocido como espectador, como visita, como público, como joven. La museografía, por un lado, es una ciencia ingrata, es decir, mientras menos se vea, es mejor, para no competir con las piezas, con las colecciones, pero sí tenemos, sin embargo, que rescatar contextos. Tenemos que dar una cierta ambientación de dónde proceden estos testimonios, tenemos que ubicarlos y tenemos que distribuirlos. Eso hace que sea un trabajo interdisciplinario, un trabajo en equipo, desde carpinteros, iluministas de museos, diseñadores, museógrafos, montajistas, investigadores, restauradores, coordinadores, curadores, toda una cantidad de gente que permanece a la sombra, pero que mientras más profesional sea el trabajo, mejor será el fruto. Decían que el arte prehispánico mexicano, en aquella época cuando empezaba la arqueología mexicana a florar, se decía que el arte prehispánico era comparable al de Nubia y tal vez al de otras civilizaciones primitivas, pero que no se podía comparar con Egipto y con Grecia. Tan es así que yo recuerdo, alguna vez escribí sobre ellos cuando estaba en la Academia de San Carlos, que a mediados del siglo XIX, el presidente Benito Juárez se le presenta a la Academia de San Carlos una renovación, todo el profesorado era europeo, y le vuelven a dar delante del presidente de México el mismo discurso. Se le dice, no, México no es comparable a Grecia y Roma. Y Benito Juárez, que sabía de este problema, al día siguiente corre a todo el profesorado europeo e instala a nuevos maestros mexicanos y empieza de veras a tomarse conciencia de lo que es nuestras antigüedades, de lo que significó el pasado prehispánico en la contribución cultural de México. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que ha hecho en los museos me dio una enorme satisfacción personal cuando logramos poner una exposición prehispánica en el Museo Nacional de Atenas, porque era parte de destruir esos mitos y de cortar con esa corriente tan nefasta que decían que las culturas originarias no eran comparables con el eurocentrismo y todo lo que conocemos. La contribución mexicana, en fin, es monumental, espectacular, es admirable y, por supuesto, que vale la pena acercarla a cualquier otra contribución del resto de la humanidad. En el fondo, esa es la gran contribución museográfica, romper esas malas interpretaciones, abrir nuestro pasado y, sobre todo, compartir con los demás lo que fue de todos en una época y que está para servir al presente. Lo bello es las respuestas que cada civilización otorgó en su momento a los problemas fundamentales del hombre. Lo que queremos es entender, aceptar y gozar, disfrutar de esa diversidad cultural, pero a la par también queremos enfatizar que siguen siendo hombres y mujeres con sus problemas eternos. Los museos yo siento que son el reducto del humanismo. Es curioso que cuando la gente piensa en museos, piensa en instituciones muy muertas, muy reaccionarias, cuando siempre son engendros de las revoluciones más drásticas, de los pensamientos más lúcidos. Lo que pasa es que después caen en cierta rutina, como nos pasa ahora. Pero es una institución que es la que más refleja las diferentes dimensiones del hombre, aún sus contradicciones. Por eso los museos son tan difíciles, porque tienen un poco de todo de... Yo las defino como el espejo del hombre. Eso es lo bonito, sin embargo. Tiene desde el elemento romántico hasta la revolución más radical. Pero siento que en el mundo moderno, en este mundo tan impersonal, tan tecnocrático, siento que por eso el museo sigue siendo tan popular, cada vez más popular, porque es casi la única institución que responde a todas las facetas del hombre. Y creo que no es de gratis que esta nueva liturgia turística de acudir a los museos en vez de ir a misa los domingos, todo esto responde a necesidades básicas del hombre. Lo que sí creo es que debemos trabajar un poco más en equipo, aprender unos de otros, tomar más tiempo en esos proyectos, o sea, no responder a caprichos, sino a verdades y a necesidades sociales más que a otros parámetros. Yo no cambiaría esa vida por otro, definitivamente. Gobierno de México y en el mundo moderno. ¡Gracias!